Números y campañas con la última encuesta de opción consultores que muestra una leve ventaja del Frente Amplio con 42%. El candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo que en Buenos Aires que el 27 de octubre la disputa es entre dos modelos bien diferentes. No somos lo mismo, enfatizó hasta el Consejo Interamericano de Comercio y Producción. La candidata vicepresidenta por el Frente Amplio, Carolina Cose, dijo que las afirmaciones contra otras posturas políticas hablan más sobre quién las pronuncia. Se explica a sí mismo el señor Delgado cuando se expresa así, dijo la ex intendenta de Montevideo. Por su parte, el candidato presidencial del Partido Colorado, Andrés Ojeda, se mostró entusiasmado por el crecimiento de su postulación en las últimas encuestas que lo ubican, según él, en la zona de Balotage. Muy buen mediodía, un gusto recibirles en esta edición. 18 grados es la temperatura en estos momentos en Capital y ya les decimos que además el cielo está nuboso cubierto con vientos del sector sureste con una intensidad de 30 kilómetros en la hora y rachas de entre 40 y 50 kilómetros en la hora. La máxima para hoy, un gradito más, 19 grados según el pronóstico de meteorología. Y ya con esa avenida que nos quedamos viendo, les decimos que con datos del Centro de Gestión de Movilidad, las calles que estarán cortadas hasta ahora son Asunción, entre Minas y Magallanes hasta las 5 de la tarde, por trabajos de cargue y descarga, trabajos que se van a continuar hasta el 10, hasta el jueves 10 no se va a poder circular por allí. Grito de Ascencio entre Boulevard Artigas y Guarino Fietcher, el corto también será hasta las 5 de la tarde y se extenderá hasta el viernes 11. Cornelio Cantera entre Joaquín Secoilia y Gilbert también será hasta las 5 de la tarde y por tareas de saneamiento se van a generar hasta el 15 de octubre. Para seguir en tiempo real en redes sociales, arroba imtransito, arroba mbd transporte cualquier cambio en la circulación. Ya vimos que sobre Montevideo hay un cielo cubierto, bastante nuboso, pero no hay perspectiva de precipitaciones, por lo menos hasta ahora según el pronóstico de meteorología. Y antes de comenzar el desarrollo informativo nos vamos a Exteriores, donde está surgiendo información. Eduardo Delgado, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué novedades? Un gusto saludarte Pilar, así es, porque sigue el ciclo de almuerzos de trabajo camino a las elecciones nacionales con los candidatos a la presidencia que organiza la Asociación de Dirigentes de Marketing y que hoy en este caso tiene como expositor al candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi. Orsi se encuentra acompañado en la mesa con su compañera de fórmula, con la ex intendente de Montevideo, Carolina Cosa, y con el anunciado como posible ministro de Economía en caso de ganar la elección, con Gabriel Odone, además de su jefe de campaña, el senador Frente Amplista, Alejandro Sánchez. Entre los públicos presentes también varios y varias legisladoras del Frente Amplio, ex autoridades de gobierno, durante los gobiernos justamente del Frente Amplio, el presidente de esa fuerza política, Fernando Pereira, también está aquí en este lugar, en el Radisson Victoria Plaza Hotel. Ahí vemos las imágenes de Álvaro Fernández, un público, bueno, muy nutrido en la sala, mayormente integrado por empresarios y gerentes de empresas, que aguardan lo que se espera, sean algunos lineamientos del gobierno de Yamandú Orsi, que hará el candidato para justamente este público en especial, que ya ha tenido un adelanto con el nombramiento de Gabriel Odone, una persona muy conocida en este ámbito, por haber sido durante dos décadas parte de la firma de servicios profesionales CPA Ferrer. Así que, bueno, en minutos volveremos con el discurso de Yamandú Orsi, que también recibirá preguntas de parte del público, que como decíamos, mayormente está integrado por empresarios y gerentes de empresas importantes radicadas aquí en Uruguay. Gracias, Eduardo. Con eso nos quedamos. Cuando tú nos convoques volveremos contigo. Y vamos a comenzar el desarrollo informativo y vamos a hablar de números, como dijimos en nuestra portada, porque según la última encuesta de intención de voto de Opción Consultores, el Frente Amplio lidera la intención de voto con 42%. Lo sigue el Partido Nacional, que sube un punto y el Colorado, que bajó dos. Además, la fórmula Frente Amplista derrotaría a la fórmula nacionalista en un eventual balotaje. Según el sondeo, el Frente Amplio llega a 42%, el Partido Nacional tiene 24%, el Partido Colorado 12%, Cabildo Abierto 3%, el Partido Independiente 2% e Identidad Soberana también 2%. Según la encuesta, también hay un 1% que responde que votaría a otros partidos, entre los cuales se menciona el Partido Ecologista Radical Intransigente, el Partido Constitucional Ambientalista, que es liderado por el diputado Eduardo Lust, y Unidad Popular Frente de Trabajadores. Además, el restante 14% se compone de personas que respondieron que votarán en blanco o anulado, o que se manifestaron indefinidas. En comparación con la encuesta anterior de la empresa, publicada hace un mes, el Frente Amplio baja un punto, el Partido Nacional crece un punto, el Partido Colorado baja dos puntos, Cabildo Abierto baja uno, el Partido Independiente e Identidad Soberana suben un punto, el Partido Ecologista Radical Intransigente decrece, ya que antes medida específicamente 1% y ahora es mencionado en la categoría Otros Partidos. Con respecto al balotaje, Opción señala que la fórmula compuesta por Yaman Duorzi y Carolina Cose le ganaría a la fórmula compuesta por Álvaro Delgado y Valeria Ripoll, por 7 puntos de diferencia, 48% a 41%, mismos resultados que el mes anterior. La cantidad de personas que dicen no saber o no contestan es menor a esa diferencia, ya que llega a 5% y el restante 6% dice que votará en blanco o anulado. El candidato presidencial del Partido Colorado, Andrés Ojeda, se muestra entusiasmado por el crecimiento de su postulación en las últimas encuestas que lo ubican en zona de balotaje, según dijo AMB de Noticias, pero que no está dispuesto a debatir con su colega Álvaro Delgado, del Partido Nacional, previo a las elecciones nacionales. Sobre el sistema carcelario, Ojeda se expresó y dice que propone llevar a las cárceles a una gestión privada, al estilo de Punta de Rieles, y apunta a que hay muchos candidatos que no tienen claro qué es una cárcel. Ojeda destaca la importancia del tramo final de la campaña y la definición de quienes están indecisos, pero no está dispuesto a debatir con Delgado previo a los comicios. No estoy para debatir con mis socios de la coalición. Creo que hoy igual, la verdad que siempre está en constante evaluación esto, pero creo que en principio el debate es con el otro bloque. Nosotros en principio vamos a ser un equipo sí o sí, pase lo que pase. Pero hoy tiene que, antes que pasar el 27. Ni hablar, ni hablar, ni hablar. Creo que hoy están en la vista las diferencias, no somos iguales con Álvaro. Evidentemente él tiene hoy una propuesta muy basada en su experiencia de gobierno y nuestra propuesta es mucho más basada en la renovación en el futuro y en algo de otro estilo, quizá más parecido a lo que fue la propuesta de la coalición en la elección pasada. Ojeda se autodenomina como el candidato de la seguridad, pero no declararía una emergencia carcelaria como reclama el personal penitenciario. Apuesta a un modelo de gestión privada al estilo de Punta de Rieles. Si eso ahí funciona bien, ¿por qué yo no puedo llevar esa actividad del privado a todas las cárceles del país, donde a diferencia de Punta de Rieles Nuevo, que está prolija directamente, se come bien con una bandeja individual, con nutricionista, ¿por qué yo tengo que ir a Concar y tener el edificio en terribles condiciones, cayéndose a pedazos y tener a los presos comiendo un rancho carcelario que si lo come capaz que termine internado? ¿Por qué yo no puedo replicar un modelo hacia la... No hay rehabilitación sin dignidad. Y si yo no vivo en un lugar donde está deliciamente razonable, no como bien, difícilmente yo me pueda rehabilitar. Ojeda apoya en otro orden el proyecto de construir una planta potabilizadora en Arasatí que prevé suministrar agua potable al sistema metropolitano. El candidato presidencial Colorado dice que ha seguido de cerca el proyecto por consultas jurídicas que le han hecho desde OCE. Yo lo mantendría. Yo creo que hoy Arasatí, en el marco en el que el gobierno lo ha trabajado, yo he estado muy cerca de eso, sobre todo hasta por consultas jurídicas de algunos de los jerarcas de la OCE y demás. Yo creo que es un proyecto bien interesante. Yo creo que la clave es el equilibrio. Hay críticas en todos lados. Yo lo que digo es que también hay un trabajo muy serio de parte del Ministerio y de parte de la OCE en este camino y en este sentido, que me parece que es muy defendible. Obviamente todos los proyectos que son sustantivos e importantes tienen sus detractores, esto es normal, y es lo que implica tomar decisiones políticas. Es difícil que uno tome una decisión que todo el mundo aplauda. Evidentemente, pasando raya, pasando el tiempo, tiene que hacer una decisión positiva para el Uruguay. En esto la clave es el equilibrio entre el desarrollo del Uruguay y también el cuidado del ambiente, que es ahí donde está la dificultad y donde de repente no todos comparten dónde ponemos el punto de equilibrio. Hoy la definición sobre la viabilidad ambiental está en manos del Ministerio de Ambiente, cuya titularidad está a cargo del colorado Robert Bouvier, que debe elaborar el informe final. El candidato del Partido Nacional a la presidencia, Álvaro Delgado, dijo este lunes en Buenos Aires que el 27 de octubre la disputa no es entre Orsi y Álvaro Delgado, sino entre dos modelos bien diferentes. No somos lo mismo, enfatizó el candidato Blanco. Lo hizo ante el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, como ya lo había hecho hace 15 días el candidato del Frente Amplio. Hoy estamos a 20 días de las elecciones en Uruguay. De la primera vuelta nos definen quiénes vamos al balotaje y quién tiene mayoría parlamentaria. Yo obviamente aspiro a tener mayoría parlamentaria con la coalición en octubre y a ganar el balotaje en noviembre y ser Presidente de la República en nombre de este rumbo y de este proceso. Acá no es Orsi versus Álvaro. Acá es una elección donde están en juego dos modelos diferentes. No somos los mismos, son modelos diferentes. Tiene que ver entre el futuro y el pasado. Vengo a decirles que soy el candidato de la continuidad. De la continuidad. Que no es lo mismo que continuismo. Continuismo es hacer más de lo mismo, continuidad es hacer mejor de lo mismo. Porque siempre hay cosas para corregir, nunca hay que ser soberbios en esto. Pero además porque los desafíos son nuevos, porque gran parte del proceso ya lo hicimos. Y además porque este gobierno empezó a construir un primer piso muy sólido que nos permite, que nos permite, como yo digo siempre, hacer un segundo piso de transformaciones en el próximo gobierno. Y sobre estos dichos del presidenciable Blanco, en Buenos Aires fue consultada esta mañana la candidata a vicepresidenta por el Frente Amplio, Carolina Cose, quien dijo que a veces las afirmaciones contra otras posturas políticas hablan más sobre quién las pronuncia que sobre quién las recibe. Se explica a sí mismo el señor Delgado cuándo se expresa así, dijo la ex intendenta de Montevideo. A mí me parece que es sensato hablar de nuestro país, estemos donde estemos, y hablar desde un punto de vista político. La competencia electoral, a ver, a veces uno dice más de uno mismo con lo que dice que de los demás. Entonces, me parece que se explica a sí mismo el señor Delgado cuando se expresa así. Tras diez horas y media de interpelación al régimen de comisión permanente, el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, se llevó del Parlamento una serie de recomendaciones para mitigar las condiciones de riesgo para personas privadas de libertad y funcionarios de cárceles. La moción de la bancada oficialista incluyó un respaldo a la gestión. La diputada Betiana Díaz, interpelante, explicó que en el sector de la cárcel donde sucedió el incendio, había 813 personas en un espacio apto para 400 y era atendido por cinco guardias. Y en la línea de las medidas que venimos planteando cada vez que hacemos visita a establecimientos carcelarios o cada vez que hay una situación como esta, donde el planteo tiene que ver con medidas de salida y solución que tienen que ver justamente con la situación de la emergencia del sistema carcelario, pero no vamos a pedir una sola renuncia ni vamos a rechazar las declaraciones del ministro. No solucionamos nada con eso. El Frente Amplio lo que necesita es, bueno, un marco de acuerdo para poder pensar en las soluciones esperadas y necesarias y realmente yo creo que hace rato este camino sinuoso que está tornando el discurso del gobierno está buscando la salida para no acordar. Al cierre de la interpelación, el ministro del Interior, Nicolás Martínelli, defendió los avances logrados en el sistema carcelario que aparecen en los informes del comisionado parlamentario para el sistema carcelario y defendió la construcción de nuevas cárceles antes que discutir una declaración de emergencia carcelaria. Martínelli dijo que el Ministerio del Interior es el último eslabón de una larga cadena de fracasos del Estado. En este sentido señaló que la gran mayoría de los nuevos reclusos tienen entre 20 y 30 años y reconoció que no hubo una contención social robusta para mantener estudiantes en el sistema que tengan trabajo o accedan a vivienda. Sin embargo, destacó los avances reconocidos en los informes del comisionado parlamentario para el sistema carcelario. En los informes actuales hay una palabra que aparece que antes no aparecía, que es avances. Y eso también es importante y hay que destacarlos. Por último, señor Presidente, yo creo que declaración de emergencia sí o declaración de emergencia no a veces es una discusión estéril. Sobre todo teniendo los antecedentes que yo ya conté al inicio. En el año 2005, lo vuelvo a repetir, el Frente Amplio declaró una emergencia carcelaria. Y sin embargo, cuatro años después, el relator Novak para las Naciones Unidas nos daba una cachetada gigantesca sobre la realidad de nuestro sistema carcelario. Es decir que con o sin declaración de emergencia la situación no fue solucionada. Por lo tanto, yo creo que más allá de una declaración de emergencia, lo que importa es lo que estamos haciendo hoy. Nosotros ya estamos en proceso de construcción de nuevas cárceles. Por más declaración de emergencia que tengamos, eso no va a hacer que los procesos de construcción de una cárcel que salgan de eventualmente de una declaración de emergencia sean más rápidos que los de las cárceles que ya estamos construyendo. A esta hora, el ministro Martinelli participa del acto oficial de colocación de la piedra fundamental para la construcción de las unidades penitenciarias 27, 28 y 29 en el Penal de Libertad, allí en el departamento de San José. Y justamente durante la interpelación a autoridades del Ministerio del Interior por la situación carcelaria, se presentaron propuestas como la construcción de nuevas cárceles. Otra de las propuestas fue la inclusión de interruptores de violencia al sistema penitenciario. Desde el gremio de operadores penitenciarios señalaron que la propuesta reconoce la falta de personal que hay en el sistema. No recuerdo una interpelación a un ministro del Interior por un asesinato múltiple en cárceles en un año electoral. La verdad que creo que es la primera vez en la historia. Y me parece bien que la comunidad política ya se ha interesado en el tema y que el ministro del Interior haya pedido perdón por las muertes a los familiares y por su mala gestión. ¿Qué les parece esta propuesta de que se ingresen duplas del programa interruptores de violencia? No nos parece mal. O sea, estamos hablando de que el CONCAR es una unidad que no tiene funcionarios para garantizar la seguridad. Entonces, básicamente, estos interventores que son contratados por el programa Curious Violence es una especie de terciarización de lo que es la seguridad del CONCAR, algo que tendrían que hacer los funcionarios públicos contratados. Frente a esta realidad, cualquier ayuda es buena, pero habla del fracaso de la política de este gobierno que por no haber contratado personal policial o operador para garantizar la seguridad, tiene que recurrir a otro tipo de personal contratado porque no puede hacer frente a la falta de personal. El abogado constitucionalista Martín Rizzo se opone a la reforma constitucional vinculada a la seguridad social por varios motivos, entre los que se encuentra la prohibición del ahorro individual. Aseguró que el texto de la papelita es claro y que afectará a otro tipo de ahorro individual no vinculado a la SAFAP. Son fondos voluntarios que algunos trabajadores constituyen para complementar, para mejorar la jubilación al momento del retiro. Muchos de esos fondos se basan en el ahorro individual. Entonces ahí hay un problema por cómo está redactado el nuevo artículo 67 que se va a plebiscitar y a mi juicio es bastante claro que esos fondos complementarios van a poder seguir existiendo pero no van a poder seguir siendo de ahorro individual. Lo cual es un problema verdaderamente grave. Hay fondos que existen desde hace muchos años, hay jubilados, hay aportantes y es un tema difícil o casi imposible de solucionar. Y después hay todavía otro problema es si un grupo de trabajadores se reúne y decide en el futuro algo parecido. Vamos a crear un sistema para ahorrar no en forma individual sino en forma conjunta pero lo hacemos sobre la base de un ahorro individual. Eso también está prohibido. Esto que me estás preguntando son normas muy claras que no admiten dos interpretaciones posibles y por lo tanto no pueden ser objeto de una ley interpretativa ni de una ley. No pueden modificar la constitución. Lo que no se puede o lo que va a quedar prohibido es lo que sea sistemas colectivos con fines jubilatorios, con ánimo de lucro, con cuentas individuales. Es eso lo que queda prohibido. La secretaria general de la Asociación de Trabajadores de Seguridad Social e integrante de la campaña Afirma Tus Derechos, Nathalie Barbé, respondió a los dichos de Rizio y dijo que la modificación constitucional propuesta no afectaría al ahorro colectivo. La papeleta es clara donde dice que el sistema de seguridad social debe ser administrado 100% por el organismo público y estatal quedando prohibido el ahorro individual con fines previsionales. Y después aclara que es sin perjuicio de lo que sean ahorros colectivos o generados a beneficio del trabajador. Lo que esto prohíbe es justamente que se usen los aportes de los trabajadores para generar ahorro individual. Ahora, el ahorro que pueda tener una persona en un banco, el ahorro que puedan tener colectivos, como por ejemplo la construcción que tiene FOSER, que si bien es un beneficio individual, es un sistema de ahorro colectivo, donde todos pagan un porcentaje de su sueldo para generar una bolsa para cuando se retiren tener un mejor recaudo, o sea, un mejor ingreso. Pero lo que prohíbe exactamente la papeleta es el lucro en el ahorro individual dentro de los sistemas de seguridad social. Hay una diferencia. El ahorro individual de la SAFAP, tú ahorras tu dinero, es individual desde el ahorro hasta recibir tu dinero. En FEMI, en FOSER, etc., es un ahorro colectivo que después la persona lo recibe de forma individual. Pero no depende de lo que la persona ahorra. Es un fondo común. Por eso la papeleta aclara que lo que en realidad se prohíbe es el ahorro individual dentro del sistema de seguridad social y con fines de lucro. Esta mañana, hace algunas horas nada más, se conoció, bueno, quiénes son los ganadores del premio Nobel de Física. Con esta información más detallada está nuestro compañero Gustavo Vila de Sobre Ciencia. ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Cómo andás, Pilar? Buen día. Gusto de saludarte, gusto de estar nuevamente aquí en MB de Noticias. Es la semana de los Nobel y los primeros tres Nobel siempre son premios vinculados a la ciencia básica, a la ciencia pura y dura. Ayer se conocieron los de medicina que correspondieron a quienes descubrieron hace bastante tiempo, ya en los años 70, una molécula que con el tiempo se comprobó, se descubrió que era sumamente útil y al día de hoy es imprescindible para diagnósticos y demás. Estamos hablando de lo que se denomina el micro ARN. Pero hoy pasa algo muy interesante porque por un lado nadie puede discutir que quienes pusieron las bases de lo que son las redes neuronales, informáticas y el desarrollo de la inteligencia artificial debían ser premiados. Lo que mucha gente se pregunta es si era el premio Nobel de Física que les correspondía a John Hopfield y Geoffrey Hinton, quienes, insisto, no se les da un premio, el premio Nobel de Física, por poner las bases de la inteligencia artificial. Vamos a tratar de entender un poquito más cuál fue el aporte de ellos también hace bastante tiempo atrás y cómo esto ha sido la base para los desarrollos modernos hasta el punto de que uno de ellos hoy es un vocero de los que alerta contra los peligros de la inteligencia artificial. Le agradecemos muchísimo al ingeniero Guillermo Monsequi, quien es docente e investigador del grupo de procesamiento de lenguaje natural de la Universidad de la República. Tiene que ver con investigaciones justamente en inteligencia artificial, en ciencia de datos y demás. Así que le vamos a pedir que nos ayude con estos temas. Guillermo, ¿cómo andás? Bienvenido. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Buenos días. Bueno, cayó por el barrio de ustedes el premio Nobel de este año el de Física para quienes trabajan en temas justamente de inteligencia artificial, procesamiento de datos, redes neuronales. ¿Cuál fue el aporte de Hopfield y Hinton? Cada uno por separado, además, ¿no? Sí, en realidad cayó un poquito de sorpresa. Hay mucha gente diciendo qué raro que esto es un Nobel de Física, ¿no? Porque las redes neuronales y todo lo que tiene que ver con el procesamiento de ese tipo de redes son modelos más bien computacionales o matemáticos, ¿no? De hecho, Geoff Hinton, que es uno de los que lo ganó, es un canadiense que ya ganó el premio Turing, que es el premio de la computación. Y Hopfield, que en realidad no es tan conocido en la comunidad, por lo menos en la comunidad de la computación, es un físico y lo que se premia por lo que estuve leyendo es como la cadena. Hopfield genera uno de los primeros tipos de redes, las redes Hopfield, y sobre eso sí continúa evolución tomada por Hintel y por otra cantidad de gente, digamos. Guillermo, perdona, para poner en referencia esto, estamos hablando de que Hopfield empezó a pensar en estos esquemas en el año 72, ¿no? El concepto de red neuronal aplicada a la informática, o sea, uno lo vive como la última ola del conocimiento y acá hay medio siglo de aplicación, de desarrollo, mejor dicho. De hecho hay más, los primeros modelos de redes inspiradas en las neuronas son de los años 50 con Maculo y Pi, desde la biología y se ha seguido trabajando. En los 70 y en los 80 hubo un gran avance teórico y esto creo que es lo que premia el Nobel, sobre todo en los métodos para que esas redes aprendan a partir de los datos, que esa es la clave, ese tipo de redes se entrenan, las redes neuronales son modelos matemáticos que tienen como característica que se entrenan, aprenden a partir de los datos, digamos, que nadie las programa a mano, sino que leen muchos datos y a partir de ahí ajustan sus pesos. Eso tuvo un avance teórico muy importante en los 80 y en adelante que termina explotando en los años, en este siglo, digamos, con la disponibilidad de muchos datos y mucha capacidad de cómputo, pero son trabajos teóricos que vienen de hace mucho, mucho tiempo atrás. Exactamente. Está bueno. Ustedes aquí en la Universidad de la República y dentro del grupo en el que vos estás, Grupo de Procesamiento de Lenguaje Natural, justamente utilizan Machine Learning entre tantas otras herramientas para alimentar modelos que aprendan a conversar con las personas, porque en definitiva es eso. Sí, exactamente. Y son modelos que trabajan todos, hoy en día, todos los modelos, así como el reconocimiento de imagen y otra cantidad de cosas y por lo que vemos la física, yo aún no voy a hablar de un área que no conozco, pero en todos lados están partísimos este modelo. Nosotros trabajamos en particular en procesamiento de lenguaje natural que, bueno, se ha puesto bastante de moda últimamente con esto de ChatGPT, ¿no? Atrás de todo esos modelos hay redes neuronales. Son los modelos matemáticos que subyacen a ese tipo de tareas, digamos, ¿no? Claro, y es un poco la constante, a veces nos sorprenden los Nobel cuando uno ve que se premian trabajos de mucho tiempo atrás, pero en definitiva lo que se valora es ver la evolución de un hallazgo en el tiempo, ¿no? Cómo estamos hablando de bases, de algo que hoy está así, ChatGPT, los teléfonos con inteligencia artificial, los usos múltiples, lo que ustedes están trabajando en materia de ayudar a que las computadoras nos entiendan a nosotros cómo procesan nuestro lenguaje natural a partir de esto que, como decíamos, tiene esa base que el misterio es, bueno, ¿a dónde aparece la física? Claro, me parece que hay como una, digamos, hay como una reivindicación de diferentes áreas de todo este tipo de métodos, porque este tipo de métodos no se van construyendo porque a alguien se le ocurre, sino que aparecen en diferentes lugares de la ciencia y no es casualidad que Hoppill es un físico, o sea, viene del área de la física, las redes neuronales son confluencia de una cantidad de área y por eso la ciencia de datos es tan rica en eso, ¿no? Bueno, tienen el aporte de la matemática, yo personalmente creo que al final del día todo es matemática, pero la computación también aporta muchísimo ahí con los trabajos de Turing del siglo pasado, digamos, bueno, la estadística, todo ese tipo de disciplina han ido confluyendo en un trabajo interdisciplinario hacia métodos que permiten a las computadoras aprender, que al final del día es de lo que se trata el aprendizaje automático, aprender el comportamiento a partir de datos que tienen. Está bien, y bueno, y te dejó, terminamos por acá con un concepto que vos dijiste, ¿no? tuyo, pero compartido, todo es matemática, al fin del día, todas las ramas del conocimiento, o muchas de las que estamos hablando, son ni más ni menos que matemática aplicada, que permite, bueno, que los modelos funcionen, ¿no? Desde la física, la informática, la inteligencia artificial, el machine learning, todo tiene un sustrato matemático. Sí, todos son al final del día variantes de la matemática, eso es por lo menos matemático. Y claro, la física se apoya en el mundo real, ¿no? Claro. Pero los métodos al final son variaciones de la matemática, incluida la computación, y esto que yo digo, probablemente haya gente que no esté muy de acuerdo, pero bueno. Pero bueno, para un debate, después que terminemos con los debates electorales, hacemos los matemáticos. Y habla, perdoname que te interrumpa, de la importancia de las ciencias básicas, ¿no? Claro, claro. Exactamente. Esto reafirma la importancia de la ciencia básica, esa ciencia que vos en los 80 la construiste porque te gustaba en una conferencia donde venían 10, 20 personas y se termina transformando en algo que literalmente está cambiando el mundo. Sí. Y la importancia de tener también los correlatos locales. Ayer vimos muchos medios que hablaban con investigadores de nuestro país que trabajan con micro ARN, refiriéndose al primer Nobel de Medicina. Hoy con ustedes, y podríamos hacerlo con otros colegas en otros centros de investigación que trabajan con modelos de inteligencia artificial y machine learning. Y bueno, mañana veremos qué nos depara la química. Seguramente hay algo también. Habrá por ahí. Porque por suerte en esos temas básicos hay mucha gente uruguaya trabajando. Exacto. Guillermo Monsequi, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Bárbaro. Y bueno, Pilar, simplemente me quiero despedir haciendo un anticipo para la semana próxima y la siguiente que son las dos últimas semanas antes de las elecciones nacionales. vamos a tener espacio en Sobre Ciencia para conversar sobre las propuestas en materia de ciencia y de innovación para las dos principales fórmulas presidenciales de nuestro país porque creemos que también hay que discutir sobre qué se piensa que debe ser la conducción y el modelo de aplicación y generación de conocimiento científico en nuestro programa. Así que ya te paso el aviso y la tanda. Y sobre todo además los recursos que estábamos viendo, ¿no? que tenemos que ver qué recursos le van a disponer y cuáles van a ser las prioridades. Y me quedé pensando y con esto ya cierro, Gustavo, el ARN y todas esas cosas que empezamos a entender y aprender en la pandemia. Exacto. Bueno, es que justamente las vacunas de ARN mensajero trabajan con un tipo de estos micro ARN que fueron premiados. La investigación, como decíamos, no tiene 50 años. Los beneficios los vemos ahora. Mirá si habrá que invertir en ciencia para nosotros y para los que vienen. Nos vemos. Muchísimas gracias. Nosotros ahora seguimos y vamos rápidamente al Victoria Plaza donde se está desarrollando, está hablando en estos momentos el candidato presidencial por el Frente Amplio Yaman Duorzi. Así es, Pilar. Sigue hablando Yaman Duorzi. Comenzó su discurso refiriéndose al contexto internacional. Habló de un contexto desafiante en que son necesarias respuestas acordes. señaló el protagonismo descendiente de Europa y una nueva bipolaridad entre China y Estados Unidos y emergentes como los BRICS y países del Medio Oriente. Al inicio de su discurso habló que en campaña se comparan propuestas y trayectorias y a veces las coincidencias quedan en un segundo plano. Rechazó las descalificaciones dentro de su campaña electoral y dijo que era por el terreno de las propuestas sin generar divisiones. Los dejo escuchando y viendo al candidato a Presidente del Frente Amplio. Notas que decidimos considerar como centrales dada la realidad que vivimos hoy como país y los desafíos que tenemos para adelante. A ver, vinculando estos desafíos de carácter nacional con el mundo y con nuestros roles hay que tener claro que ninguna transformación es posible sin más inversión y sin más exportación. La inversión extranjera directa y la inversión local son centrales. El volumen y la calidad de nuestras exportaciones son un objetivo y la búsqueda de más destinos para nuestras exportaciones también son un mandato. Hemos planteado en el programa o en las prioridades medidas inmediatas o fáciles de identificar. Por ejemplo, el fortalecimiento del Uruguay 21 y la incorporación del sector privado a ámbitos de coordinación y conducción. El fortalecimiento de las MIPIMES actor protagónico de la economía nacional en un porcentaje altísimo. El fortalecimiento de la ciencia la tecnología la innovación y la coordinación y cooperación entre ese mundo y el mundo productivo como tarea ineludible e inmediata. Por otro lado utilizar las herramientas que ya existen usarlas y potenciarlas como la ley de inversiones la Comap y analizar de verdad con profundidad el impuesto mínimo mundial y cuánto cuánto nos desafía dado que quizá algunos de los estímulos o de los incentivos que Uruguay ha concretado a lo largo de su historia quizá se vean hackeados por esta otra realidad de carácter mundial. Nos hemos planteado también dado el avance de la producción y de los servicios en nuestro país un plan nacional de infraestructura también un plan nacional de agua parece una obviedad y un plan nacional de riego. Esa realidad que aparecía como en los libros o en algunos apuntes quedó al descubierto cuando el cambio climático nos puso en un desafío tremendo y ahí aparecen otras realidades también y otros vínculos por ejemplo qué hubiese pasado si Uruguay no hubiese transformado su matriz energética en un momento donde la escasez de agua generaba riesgos también en la generación de energía. nos planteamos además de esto cuando digo un plan de riego hay una ley de riego no hay reglamentación nosotros no pudimos hacerla cuando tuvimos el gobierno este gobierno tampoco evidentemente hay que avanzar y si hay que retocar bienvenidas las propuestas pero no podemos dejar pasar un año más la realidad nos demostró que es un mundo u otro la formación de nuestros trabajadores por supuesto en un mundo del trabajo tan desafiante redimensionar repotenciar el ENEFOB y por supuesto acompañar este crecimiento con un nuevo pacto educativo con un pacto educativo de verdad donde nos pongamos de acuerdo en tres o cuatro cosas no me planteo la gran reforma educativa simplemente en qué cuatro o cinco cosas el país y los educadores están de acuerdo para avanzar en ese sentido bien hasta allí estábamos escuchando a Yaman Duors y candidato a presidente del Frente Amplio en su disertación frente a bueno empresarios y también otros políticos en el Victoria Plaza en el almuerzo tradicional de ADM gracias Eduardo por esto nosotros hacemos una brevísima pausa a la vuelta de la misma seguimos con más información para compartir un bloque de MBD Noticias 17 grados en Montevideo un proyecto del Centro de Investigaciones Económicas el CIMBE propone disminuir el tiempo de viaje en el transporte del área metropolitana de Montevideo en un 35% y se proyecta un aumento de velocidad de 50% la investigación contó con la colaboración de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República y propone la creación de líneas de alta frecuencia por la avenida 8 de Octubre avenida Italia y también 18 de Julio la circulación exclusiva y pasajes a desnivel en cruces más complicados El proyecto tiene como principal objetivo mejorar en forma de sustanciar los tiempos de viaje en los dos ejes principales de transporte público metropolitanos en el primero y en el tercero en realidad el primero 8 de Octubre Camino Maldonado donde estamos previendo una disminución de tiempo de viaje de unos 25 minutos de punta a punta y el segundo en el eje hasta el Pinar desde el área central hacia el Pinar en donde los ahorros de tiempo ya serían cercanos a los 30 minutos El trabajo se hizo tomando los recursos existentes en el sistema y sumando prestaciones nuevas Los beneficios están dados por las intervenciones en infraestructura En el área más compleja donde son las peores velocidades de circulación del transporte público donde las personas demoran más tiempo para hacer sus viajes esto es el área de 18 de Julio pero también en la parte de o sea hoy las personas que se mueven en el transporte suburbano lo hacen por la calle Paisandú ahí también los tiempos son muy son muy largos para que tengamos una referencia para salir del centro se demoran 23 a 24 minutos y por la intervención que estamos planteando se demorarían de 7 a 8 minutos o sea que ahí ya hay un ahorro de tiempo que es sustancial en el enterramiento del transporte público por debajo de 18 de Julio entre el Banco Hipotecario y la Plaza Independencia Las propuestas planteadas por Cinde demandan unos 530 millones de dólares generados por ahorro por uso de electrificación y captación de nuevos usuarios entre 6% Tomás El presidente de la Cámara del Transporte y de CUTSA Juan Salgado hizo una primera valoración positiva del proyecto destacó el respaldo técnico y se pronunció a favor de seguir adelante Cuando se hace una intervención urbana de este tipo y cuando realmente se quiere encarar mejorar la movilidad lo fundamental uno de los objetivos principales es acortar los tiempos de viaje entre origen y destino y esto solamente se puede hacer con estas propuestas que hoy estamos ahí por lo tanto me parece que sí hay números que impactan los 22 minutos que nos lleva desde Plaza Independencia o Ciudad Vieja hasta Tres Cruces hacerlo en 7 minutos solamente ese ahorro es fundamental y es importantísimo por lo tanto para hacer una inversión de este tipo para hacer un proyecto de este tipo lo principal es el ahorro del tiempo además de la calidad del servicio además de la comodidad y además de la conectividad con todo el resto de Montevideo bueno en lo que conocimos hoy nos parece que esto está contemplando todas estas cosas tendremos que estudiarlo tendremos que sin duda participar las empresas pero en los títulos fundamentales estamos absolutamente de acuerdo para Carolina Cose ex intendente de Montevideo ingeniera el proyecto presentado por CIMBE es posible de realizar y tiene números razonables sin embargo recordó que en 2021 entregó al presidente Luis Lacalle Pou como intendente de Montevideo una propuesta similar para lograr el apoyo del Poder Ejecutivo y que el mandatario nunca contestó si se puede quiero recordarles a todas y a todos que en el 2021 en cuanto yo asumí como intendente en el 2020 noviembre y a principios del 2021 una cosa así o casi enseguida de asumir a principios del 2021 le presentamos al presidente de la república un proyecto para hacer la electrificación de estos mismos dos ejes que se plantean acá o sea 18 de julio 8 de octubre Camino Maldonado y Ciudad Vieja 18 de julio Avenida Italia Giannatasio en ese proyecto planteamos la electrificación de esos dos lugares con una cierta prefactibilidad muy lejana de digamos intervenciones en infraestructura y una forma de financiamiento que no impactaba de entrada al déficit fiscal a través de la corporación vial por ejemplo a través de la CBU y bueno nunca recibimos respuesta sobre eso y lo que está planteado acá es un proyecto de movilidad de infraestructura de espacio público de recuperar la vida de diversidad y una integración en la ciudad que me parece excelente absolutamente en línea con lo que nosotros planteamos en el 2021 y no recibimos respuesta del gobierno nacional y con números razonables vamos a hablar ahora de vivienda porque este martes organizaciones de la sociedad civil presentarán a los candidatos presidenciales propuestas referidas a vivienda en el marco de la marcha por el día de los sin techo el docente de la universidad de la república Gustavo Machado dijo que es necesario sensibilizar a los candidatos presidenciales para que se comprometan a otorgar mayor presupuesto a políticas habitacionales hoy la organización está vinculada con colocar el tema de la vivienda como prioridad sobre todo en este proceso electoral que estamos intentando sensibilizar a los candidatos sobre la necesidad de priorizar la política de vivienda en dos aspectos centrales uno es convocar un espacio de participación social que está en la ley de vivienda que es la comisión asesora de vivienda la sigla es COAVI que es un espacio de participación de la sociedad civil de los actores institucionales y del estado en torno a la elaboración del plan guiquenal y la otra es priorizar el presupuesto para vivienda el presupuesto hace más de tres décadas que está siempre en torno del 0,5 del PBI es insuficiente tenemos un déficit habitacional que se ha mantenido en seis décadas en los mismos números y justamente es porque la inversión en vivienda ha sido poca ha sido escasa y siempre se privilegia como que las familias hagan esfuerzo para resolverlo a través del mercado a través de la compra del alquiler etcétera y el estado ha sido un actor que participa pero participa parcialmente lo importante es que haya una política que atienda a diferentes sectores tanto socioeconómicamente hablando como intereses preocupaciones problemas entonces fue un espacio de muchos consensos de acuerdos de llegar a un acuerdo mínimo que es el que vamos a presentar mañana a los candidatos presidenciables del frente amplio y la coalición que gobierna el ministro de vivienda Raúl Lozano informó que desde este lunes se habilitó la consulta en el sitio web de la agencia nacional de vivienda para conocer si se está comprendido o no dentro del grupo de beneficiarios del plan UR la ley 20.237 establece beneficios a titulares de créditos en unidades ajustables donde según destacó Lozano el estado renuncia a más de 400 millones de dólares es una ley pensada con mucha justicia social con mucha sensibilidad hacia todas aquellas familias de la clase trabajadora que cumple con sus obligaciones que contrajo una deuda que solicitó un crédito pero lo ha pagado y lo ha pagado con creces y muchas veces como decíamos recién han pagado su vivienda en costo todavía mayor del que se tenía la norma contempla tres franjas en primer lugar la extinción del crédito para quienes contrajeron la deuda hace 40 años o más para esto se exige que el titular haya realizado al menos 110 pagos en los últimos 10 años y esté al día con la cuota en segunda instancia se reduce la tasa de interés al 0% a los créditos asumidos antes del 31 de diciembre de 1993 en la última franja se reducirá la tasa de interés a 2,5% a aquellos créditos obtenidos entre el 1 de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 2008 la UR tiene un valor que se va modificando ese valor va acorde con el salario y va acorde con el costo de vida pero en realidad lo que pasó que en cierto momento la unidad reajustable se fue disparando y distanciando por ejemplo de la unidad indexada entonces a esta familia se les hizo prácticamente imposible digamos haciendo la salvedad podría ser una situación similar como si hubiera se dispara por ejemplo el dólar de un día para el otro y todas estas familias quedaron allí que no podían pagar en unidad de reajustable la deuda que habían contraído una nueva pausa la última y seguimos con el último bloque de mvd noticias ya venimos en este último bloque de mvd noticias les contamos una información que se estaba desarrollando hasta hace un ratito nada más porque un incendio en un calpón de la zona de Villa Española consumió en la noche de lunes una estructura de unos 700 metros cuadrados donde se depositan guantes de látex en el mismo predio donde funcionaba la ex fábrica de Funza de la calle Habana en el lugar trabajó personal del destacamento de Maroñas con el apoyo de una dotación del destacamento de Casavalle y dos cisternas del cuartel centenario las llamas fueron controladas durante la madrugada pero los bomberos continuaron trabajando durante toda la mañana en tareas de enfriamiento justamente para evitar posibles nuevos focos teniendo en cuenta los materiales inflamables existentes en el lugar el calpón era usado por varias empresas que adquieren un espacio para la producción por lo cual hasta el momento no se conocen las pérdidas materiales causadas por el siniestro y del ámbito internacional destacamos esto que está sucediendo en Medio Oriente donde prosiguen los combates en el Líbano donde además Israel anunció que probablemente hoy el sucesor de Hassan Jnaraj al frente de Hezbollah ha muerto en los ataques contra objetivos del grupo en Beirut el ministro de defensa israelí Joabed Galant afirmó hoy durante una visita al mando norte de las fuerzas de defensa de Israel que Hassan Safedine alto cargo de Hezbollah y supuesto sucesor del difunto líder Hassan Nasralah probablemente haya muerto en el ataque de la semana pasada en Beirut y agregó que la capacidad de fuego del movimiento chiita también ha sufrido un duro golpe asegurando que en el grupo no hay nadie que tome decisiones mientras tanto el ejército israelí envió una cuarta división de reservistas al sur del Líbano llevando a 15.000 el número de hombres desplegados hasta el momento con lo que amplía su invasión terrestre al tiempo que mantiene intensos ataques aéreos sobre la capital libanesa y el sur del país poco antes el líder adjunto de Hezbollah Naim Kwasem afirmó que la invasión terrestre de Israel es un fracaso y que las capacidades militares del movimiento están intactas pese a que los líderes israelíes aseguran que las han debilitado y hoy mismo Hezbollah lanzó una nueva andanada de más de 100 cohetes sobre la ciudad de Haifa aunque solo habrían producido daños materiales y heridos leves hasta aquí llegamos con esta edición del mediodía la actualización informativa será a las 18.55 nosotros nos reencontramos bien temperarito mañana a las 8 aquí en TV Ciudad pasan ustedes muy bien buena jornada el ministro el ministro Nicolás Martinelli terminó la interpelación en el parlamento con una moción de respaldo del oficialismo y una serie de recomendaciones para mejorar el sistema carcelario autoridades del ministerio del interior propusieron la construcción de nuevas cárceles y la inclusión de interruptores de violencia al sistema penitenciario el gremio de operadores penitenciarios señala que la propuesta reconoce la falta de personal que hay en el sistema cabildo abierto entregó 320.000 firmas para habilitar el plebiscito por una deuda justa en mayo Guido Manini Ríos destacó que este es uno de los grandes temas que afectan a la gente un proyecto del centro de investigaciones económicas propone disminuir el tiempo de viaje en el transporte metropolitano un 35% y aumentar la velocidad 50% se crearían líneas de alta frecuencia por 8 de octubre Avenida Italia y 18 de julio la Real Academia de las Ciencias de Suecia otorgó hoy el Nobel de Física a John Hopfield y Geoffrey Hinton por descubrimientos e invenciones fundamentales que permiten el aprendizaje automático con redes neuronales artificiales mientras intensifica el fuego contra Líbano Israel anunció hoy que el sucesor del líder muerto de Gepola Kazan Narralá murió en los ataques con encuestas que marca leve ventaja del Frente Amplio y los candidatos a la presidencia acentúan sus diferencias de cara al 27 de octubre Delgado dijo que son dos proyectos y cose crítico que hable en Argentina al 27 de octubre